Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Y miro y le dije, ¡ah mi hijo, qué cochinada es esto! Esto me acuerdo cuando mi mamá me agarraba de mi oreja Esto es fácil, te voy a enseñar el truco 639 dividido entre 3, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer 3 líneas, ¿sí? Por este 3 3 líneas 3 líneas Ahora, este 6 y este 3 y este 9 vas a representar con puntitos Es decir, 6, ¿cuántas líneas tengo que hacer para tener 6 puntitos? 2 líneas, ¿por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora, este 3, ¿cuántas líneas voy a hacer? Uno solo, ¿por qué? Porque 1, 2, 3 Ahora, este 9, ¿cuántas líneas? 3 líneas, ¿por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y ya tienes el resultado ¿Cómo vas a sacar resultado? ¿Cuántas líneas veo? 2 ¿Cuántas líneas veo? 1 ¿Y cuántas líneas veo? 3 213 es el resultado Y lo tienes resuelto así de fácil Ahora, te toca a ti ¿Cuántas líneas veo? Comenta ¿Cuántas líneas veo? 1 ¿Cuántas líneas veo? Ex Stream S ¿Cuántas líneas veo? 2